el día de hoy estoy realmente muy contento y muy halagado porque están conmigo manuel vázquez y sergio aguilar de agora bienvenidos mis hermanos cómo están muchas gracias javier por la invitación muy contentos de estar en este espacio ya lo estamos diciendo sergio y vamos siguiendo ya un rato está a toda madre oye mi sergio y aparte pues debutando en el formato de de tres personas hablando porque siempre había sido uno a uno así que qué chido que estemos los tres ahora sí de verdad que o sea en primera gracias javier por el espacio este creo que es una entrevista es increíble esa gente como promocionar a la banda que a uno en particular digamos no es porque alguien se promueva con su nombre solo pero creo que en paquete va va mejor la cuestión para para nosotros va a ser un ejercicio interesante para saber cómo vamos haciendo la dinámica pero pues primero quisiera preguntarles pues cómo están en qué en qué etapa se encuentra ahora este en qué andan amigos pues andamos en andamos este sacando nuestro disco en inglés en la pandemia sacamos un disco que se llama imperio obviamente salió y no lo pudimos tocar hicimos nada más un irrepetible este una noche de repetible conocesa en las noches de metal y ya o sea durante ese tiempo sacamos el disco y siempre fue una idea como tratar de hacer que ese material también se escuchar en otros lugares los venimos con la idea de de adaptarlo todo inglés o sea que no es una traducción per se sino una adaptación porque obviamente si no suena suena muy raro no y logramos hacer esta adaptación y al final es este acabó la pandemia empezamos a tocar un poco de lo de imperio y empezamos a grabar esto y a mezclarlo y todo este rollo entonces ahorita acaba de salir el 9 de junio el disco en inglés que es empire y va muy bien estamos muy contentos con una nueva disquera que se llama golden road records que es este australiana inglesa y no sé dónde más pero bueno pues ahí intentando como cosas nuevas después de muchísimos años nada más cantar en español y atreviéndose a hacer cosas diferentes no hoy en mi sergio y cuál fue cuál ha sido el reto de pues de trasladar trasladarse al inglés no porque pues ha sido toda una carrera en español cuál ha sido el reto claro pues yo creo que principalmente la traducción porque el español es como súper profundo y sentimos que la banda siempre nosotros creemos mucho la música en español o sea que rompe barreras a pesar de del lenguaje pero creo que adaptar rítmicamente la pues sí como la fonética todo quedó como que se trataba se trataba la canción de lo mismo fue como un retro un retro bastante interesante y este pero bueno creo que lo sacamos bien nos ayudó gente también hacerlo no fue como que lo hiciéramos nosotros nada más este bueno el reto fue yo creo que la fonética del del idioma o sea como empatar cada palabra que que la canción tratara de lo mismo ese fue como un reto bastante grande porque pues nosotros siempre hemos creído que la música en español no importando este la barrera del lenguaje pues puede llegar a mucha gente no entonces volverlo a grabar o setear todo como para que suceda más o menos como el mismo feel eso yo creo que es el reto más grande pero creo que ha tenido bastante buena respuesta entonces bueno vamos a ver qué pasa con con este nuevo proyecto no inglés oye manuel y ustedes cómo creen que que sus fans tomen el hecho de que se cambien al inglés porque sabemos que ustedes son uno de los grandes representantes del metal en español entonces tengo como esa duda es incógnita de cómo pues el fanbase vaya a reaccionar híjole javier ahí sí no lo sé pero digo uno uno así que se trata atreviendo a hacer cosas no sé yo creo que yo lo que digo mucho en las entrevistas es que si scorpions son alemanes y cantan en inglés o sepultura son brasileños y cantan en inglés pues es simplemente que a nivel cultural entiendas otra cosa en un idioma que lo que lo comprendes no la este lo que las palabras que están diciendo no pero no vamos a dejar de cantar en español o sea no no es como el brinco a cambiar todo no sino es como tratar que siempre suceda así no que siempre estamos abiertos a eso y fíjate que sucedió también mucho porque durante muchos años este la editora que en universal nos decían que que para estar como en otros playlist y todo pues al estar en español como que no lo lo reducían a un segmento latino y siempre nos decían eso no todos decimos bueno pues cosa si sepultura lo puede hacer o angra no o scorpions o helloween o un aimet entonces pues vamos a intentarlo y y pues a yo creo que el el rollo bastante bien a ver a ver ahora siempre va a haber un quejoso que no está bien pero vamos a ver qué pasa oigan aparte digo yo quisiera preguntarles esto igual mi sergio yo desde o sea desde obviamente desde mi lado siempre he percibido que el fan del metal es muy celoso de de su música no como es el perfil como es el perfil de de tus del fan del metal pues es que el fan del metal es es muy es muy bravo pues es muy tiene como ciertos cánones como el género como de qué puedes y qué no puedes hacer y es durísimo porque generalmente al que le gusta el metal generalmente es músico no entonces te van a ver gente que es músico ya sabes el músico que ve al músico generalmente está como cruzado de brazos y y ya no se no no muestra como mucha expresión pero afortunadamente le hemos podido llegar a no sólo a fans del metal no porque pues nosotros realmente antes que metaleros pues somos músicos la neta nos gusta de todo y para hacer música pues hay que escuchar demasiada música porque si no nada más te vas a oír a una banda no sé si toda tu vida escuchas maiden y judas priest pues tu van tu banda se va a escuchar a maiden y judas priest no entonces sí pues el metalero ha sido difícil en general pero una vez que te lo ganas ya no hay marcha atrás está contigo de por vida se compra todo o sea el metalero tiene que tener el formato físico el metalero tiene que entender la playera el etcétera no pero ahorita yo creo que la gente está diversificándose muchísimo o sea yo yo creo que eso ya está un poquito volviéndose como pues no sé como como anacrónico un poco no o sea como que ya el fan de la música tú lo tú lo has visto en festivales no o sea puede estar acdc y este no sea algún acto así como muy importante de de pop y luego meten este grupero o sea como que bueno el fan en general de la misma vida latino no se ha abierto mucho como claro se ha abierto mucho escuchar muchas cosas y el del metal bueno pues también yo creo que se ha abierto un poquito más y en méxico con los años se ha abierto a escuchar bandas en español y mexicanas porque también es eso el el fan de del heavy pues es generalmente hay gente que nada más escucha música europea no y y ya y de ahí no lo sacas pero yo siempre les digo es como si te como si te gustara leer y solo lees cómics de superman y ya de cierto año cierto año no se te estás perdiendo de un universo de cosas que que no está bien no si y sobre todo si te gusta la música o si eres músico oye manuel justamente mencionabas el tema del del vive latino y según yo en 2006 fue su primer vive latino no sé cómo fue para ustedes pues estar en ese festival en ese momento porque pues era básicamente puro rock no ustedes eran ahí como medio el frijol en el arroz no sí un poco de este realmente realmente fíjate que es como bien raro porque nosotros venimos de una o sea somos como llevamos mucho tiempo tocando juntos y venimos como primero de estar en un en un lugar a donde donde era el rock en tu idioma o sea nosotros si si llegamos a estar en en rocotitlán en la diabla rockstock sergio yo lo fui a ver con su banda rockstock hacer gente que estuviera en la mía no o sea pero te estoy hablando de hace veinticinco años no sé o más no sé entonces venimos como de ese momento entonces como que la música en méxico en español tiene como un lugar y justamente el vive latino que es lo que hace no o sea tú puedes estar tocando ese mismo vive latino yo me acuerdo que creo que este fuimos después de big metra de un rapero y y luego tocamos nosotros y luego tocó esta esta este julieta venegas ojalá el contraste entonces entonces era como como este rollo de que pues no sabíamos ni qué iba a pasar no y y creo que el vive latino es como tú estás diciendo o sea por ejemplo ahorita ya ves que de repente cierra guns and roses no que es súper rocker y rock y todo ese rollo y y de repente está la 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 sonora matancera cualquiera de estas cosas que son súper eclécticas así es un festival muy muy extraño pero a mí siempre es que está padre o sea a mí se me hace que es bueno yo creo que por ejemplo en europa pasa mucho eso muchos de los mismos cuates que van a ver el vaquen luego van a ver al el festival el el irisino así claro entonces yo creo que se presta mucho a eso y ya como que también el mundo se ha hecho más más chiquito con redes y todo eso y y la gente se permite más cosas pero sí en méxico yo creo que es un público muy celoso y pues se le respeta mucho no o sea también lo que lo que es nosotros tratamos de que vaya muy encaminado hacia eso pero si el vive latino es el primero tuvo muy chistoso esa parte no el big metra julieta venegas que raro qué raro ese ese line up que les tocó y cerraba ese escenario cerraba jumbo y este aparte lo 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 padre de eso javier es que pues al final te terminas llevando bien con todos y la gente piensa que está segmentado a llevarte nada más con la gente con con el género que tú tocas y para nada eh para nada y y entendimos mucho de de este del lugar que hay que ganarse como tocando música más pesada porque ha sido un género que siempre ha sido segregado pero estuvo padre se ha dado perdóname sergio perdóname te interrumpí sí sí no 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 que se ha se ha dado poquito a poquito pues ya hay en el vive latino cada vez este más bandas género a nosotros siempre nos dijeron que no se iba a poder no o sea nos dijeron no 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 pero te lo juro así de oigan no pues cómo van a tocar en la exconazupo en esa de ustedes así barbies no sé qué porque veníamos de tocar en bares no y de repente pues acabamos tocando años también esas cosas y luego oye vamos a hacer un hard rock solos cómo iban a cobrar siendo banda de metal cómo es posible que lo vayan y lo hicimos lo llenamos no o sea entonces siempre no no se puede no sé por cómo fregados no se puede o sea yo creo que en cualquier género bien hecho este es aceptado y te dan un espacio no pero pero justo perdón javier voy a voy a aprovechar a decir algo ahora agarro es una es una banda que siempre ha estado acostumbrada a no pertenecer porque primero o sea vaya nuestro género se puede decir que es como metal progresivo no pero para los progresivos somos muy metal y para los metaleros somos muy progresivos ajá entonces las bandas con las que empezamos a tocar primero fue en el en el circuito de del rock urbano o sea con charlie montana y que tengo que paz descanse con la banda bóstic con este sam sam todo eso y la gente no no sabe todo eso pero venimos de ahí entonces después de ahí nos mandaban a a los progres con iconoclasta y con cromleck y con y tampoco no entonces como que nos hemos tenido que que hacer de nuestro propio hecho de gente y bueno ya como que ahorita ya hay mucho más apertura pero entonces a la hora que nos ponen el vive latino es aprovechar esa oportunidad porque tú tienes un como tomarlo como que tienes un shot para poder demostrar lo mejor que tienes y jalarte pues si te va a ver si te van a ver 100 personas vas a tener 100 reacciones diferentes pero con uno o dos que les haya gustado de ese día aunque hayan ido a ver Julieta Venegas ya esos dos se convierten en cuatro porque aprovechábamos para este volantear ese mismo show del show que seguía y así un crecimiento celular este natural no entonces como que eso ya nos dio un poquito como de 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 más de más lugar ante ante público que nada más estaba muy en lo que estaba en el radio en ese momento ahorita ya cambió mucho la cosa pero el vive latino era muy lo que estaba este en en la corriente popular no si o sea por ahí anda o sea me acuerdo mucho por decir más o menos esos vives 2006 2007 que pues era soe división minúscula no y y lo más indie era porter no una y justo aquí tengo el póster fíjate javier estaba bueno desde este yucatán agogó termo san pascualito rey six million dólar weirdo que era una banda del del abulón exactamente bolidos o etor porter o sea plastilina mosh nada que ver con con nosotros pero pero yo creo que siempre hicimos esa tarea de tratar de pertenecer o sea justo lo que decías o sea sí pues sí bien bien esté bien contentos de ser mexicanos y pues cantar en español todo eso o sea eso sí siempre va a suceder no entonces justo creo que por eso es tratar de pertenecer al movimiento de música de tu país no de quién sabe dónde no es que puede decir yo les quiero decir algo que a mí me asombra un buen puede decir yo me he dado cuenta entrevistando a muchos músicos regios o sea les hablo desde tatiana hasta el gran silencio hasta grupo marrano y hasta kinky todos se conocen o sea y todos se han tirado el paro y algo que a mí por decir me llama la atención del del gremio de la ciudad de méxico es que es lo contrario a veces no sé cómo fue para ustedes neta encontrar un lugar dentro del rock porque pues el rock no sé ahora pero antes pusiera medio sectario no en el sentido de nosotros aquí nadie más hay y también la necedad porque mira nosotros venimos nosotros cuando empezamos realmente el estilo de rock que estaba más de moda era el ska que era rock o sea era lo que nosotros tenía esto o sea tocamos con ocho bandas de rock en rock en de ska perdón en rocotitlán no si pasaba entonces pues sí o sea sí sí nos hicimos mucho a la idea de pertenecer y este y obviamente siempre fuimos los bichos raros no en aquel momento pero pero sí o sea veníamos de 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 abrir un concierto este y y a lo mejor haber tocado en algún momento en la en la diabla con secta coro con alguna de estas bandas que que estaban en ese momento y pues sí la verdad nosotros nos decían en las entrevistas pues qué son y nosotros decíamos rock para no decir metal no como rock no digan que somos progresivos no digas porque ya se te empieza a encasillar pero pues si pasaba lo que dice sergio no que que de repente nos mandaban al teatro de a un teatro como con cromleck y con iconoclasta que eran súper progresivos medio setentas el rollo ochentas y de repente estábamos tocando en con la bosti que no sé dónde pues pues sí o sea hacíamos el esfuerzo de tratar de de pertenecer pues o sea yo creo que si es si es padre y y obviamente ser siempre nunca creo que eso también es algo que es muy padre decir nosotros que nunca nunca hicimos algo tampoco por o sea como cambiar de nuestra nuestro rollo así como para pertenecer a fuerza no o sea siempre fue con con nuestras herramientas y con lo que éramos entonces creo que fue bastante orgánico no sí pero 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 también pasa que justo javier como como cuando con el rollo de sectorizar por géneros nos tocó un poquito duro al principio porque aparte empezamos muy chavitos y muchas de las bandas y y gente pensé pensaban que nosotros teníamos así como pues no sé que que nuestros papás tenían un chorro de lana o algo así la neta es que ni ni estuches de guitarra teníamos o sea y con la colcha amarrada la guitarra eso nunca falla y así nos íbamos y y lo que pasó fue que cuando empezamos nosotros a crecer como banda empezamos a a cobijar a otras bandas de de lo nuestro porque si nosotros sentíamos justo que para que nos para que el movimiento crezca tiene que crecer los músicos del movimiento no en el sentido tanto musical sino en el sentido de de agruparse para que juntos en bola hagamos algo significativo y ya sea que tú escuches una u otra de esas bandas y es una cuestión personal pero si en bola hacemos entre todos un movimiento un poquito más fuerte pues todo eso empieza con echarse la mano justamente no y con no este pues no sé con con evitar todas estas ondas como de envidias musicales y cosas que pasan siempre no o sea las bandas pasa todo el tiempo es como que natural es una condición humana pero nosotros creo que hicimos mucho eso y este justo con el con el estudio este pasa mucho eso de 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 la banda digamos eh empezaron a ir a grabar ahí los chavos y empezaron a tener como un poco más de guía de cómo hacer un poquito mejor las cosas que tengan mejor logística que se escuchen mejor eh vaya prestarles hasta equipo yo le he prestado mis guitarras a a a bandas que que han ido a grabar allá al estudio ¿no? entonces como que entre todo eso se ha hecho como como algo padre hicimos una cosa muy padre Javier que se llamó el circuito indio que es una gira que hizo la cervecera en el dos mil diecisiete por toda la república y pusimos a tocar a un chorro de bandas porque buscamos a bandas eh como locales en cada estado como que fuéramos a presentarnos y de hecho a veces llevábamos una llevábamos una y luego hasta local entonces estaba padre que chingón que chingón entonces como que quisimos pues ayudar ¿no? justamente que que les pasara no lo que nosotros ya habíamos vivido que en esa época pues eh estaba muy difuminada la 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 escena del heavy el clima musical como que no iba tanto como acorde con lo que nosotros estábamos haciendo pero sí creemos que ayudarnos entre las bandas siempre el resultado puede ser muchísimo más más positivo y yo creo que también también algo padre que nos pasó al al venir nosotros de tan atrás porque todavía nos tocaron varias personas que también opinaron bien de nosotros o nos ayudaron o sea sí claro ahí está ahí está el Toño Ruiz ¿no? y en el primer disco estaba el Toño produciendo y estaba de de Dronte que estaba este Chucho este Chucho y pues nos tocó también estar grabando en el primer este demo de nosotros en el mismo estudio donde estaban acabando cortes finos Piro y nos jaló un concierto y este pues o sea está ahora sí que estábamos como como billotina también pues le abrimos alguna vez un concierto ahorita tocó un acústico con nosotros Manuel o sea también esa esa banda nos echó alguna vez nosotros como algunas algunas paros Buena Onda Sabo cantó en un disco de nosotros Lino o sea todos traemos como esa ese ese rollo de atrás y al mismo tiempo tú tratando de replicarlo hacia adelante pues creo que eso ayuda en toda la escena en general ¿no? Oigan quisiera ir un poco más atrás y obviamente hacerles la pregunta cliché que les han de hacer en todas las charlas pero o sea cómo cómo se formó Ágora o sea de dónde viene cómo se conocieron cómo estuvo esa onda pues estábamos en una tienda comprando Gerber con pañales no que sí pasé mucho tiempo este pues yo yo tengo un amigo muy querido en la en yo viví aquí en México primero hasta los nueve años y después me fui a vivir a Cuernavaca hasta los 15 yo tenía un amigo muy querido que por razones se cambió de casa y acabó cerca de una preparatoria se metió a la preparatoria en ese inter pues yo empecé a tocar después él aprendió a tocar y cuando llegó a la preparatoria conoció a Lalo Carrillo el baterista se metió a esa prepa y fue la prepa donde Sergio también estaba entonces conoce primero a Lalo empezamos a hacer como los pininos del grupo después él se va porque pues estabas en la época esta donde pues qué vas a estudiar no bueno pues voy a ser músico ni no cómo crees no no ya que vas a estudiar en serio por dios entonces él acabó llenos de estudiar este al ITAM acabó acabó llenos de estudiar al ITAM y a Sergio nos lo volamos de otra banda de ahí de la misma preparatoria de Lalo o sea todo era bandas de prepa o sea estábamos interesando muy chavos este yo yo conocí a Lalo cuando tenía 15 años imagínate empezamos a tocar y a lo mejor a Sergio empezamos a tocar juntos a los 17 por ahí no entonces así empezamos como bandas este de 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 prepa pero si él estaba como chistoso porque íbamos como tratando de de tomar el mejor elemento de cada bandita que estaba por ahí no y así y así fuimos haciéndolo hasta estuvimos así desde el 96 al 99 que en el 99 es cuando llega este Nat Contreras que se acaba de salir de coda este se fue de tercer acto salió de coda y entró con nosotros y este y pues ahí fue como la primera este imagen de agora como como es no pero anteriormente bueno este audicionó para nosotros medio mundo en algunos casos pues era de llevarse luego de repente había amigos que todavía son muy amigos que de repente un día lo lo veías en un lugar que es aquí porque se había audicionado para vocalista no porque nunca te nosotros o el tecladista de la forquetina de notar de la furcade pues de cantante todo mundo pasó por ahí y no sé que no es un cuate de de tan pico cuando no conseguíamos como alguien que cantara bien metal no funcionó todo no todo todo y pues ya cuando llegamos a ese momento para grabar el disco bueno pues fue así de bueno lo logramos no para para ese momento no que que aparte es muy chistoso porque tú piensas que que ya ya va a pasar no lo grande después de no sé cuántos años y estás empezando el día que grabas y aparte javier también bueno o sea pegábamos este flyers de se busca vocalista o lo que sea fuera de las escuelas de de música porque la verdad nosotros pues nuestros papás como que no tenían para para llevarnos a esos colegios pero nosotros como que fuimos estudiando muy por aparte pero sí íbamos afuera a esos colegios a pegar este una bola de flyers hoy en facebook pones se necesita guitarrista incluso para esta noche y el repertorio ya te contó cinco personas no no antes había que pegar cosas buscar gente este y empezamos a a concursar en estos concursos que hacía babel y rocotitlán y la diablo y empezamos sabe y empezamos a ganar entonces empezamos a ganar todos esos entonces ya como que empezamos a tener un poco como de de nicho de de gente y esos lugares necesitabas primero pues llevar un demo para poder tocar en esos lugares no y que era que fuera original y todo 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 eso o sea nos 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 costó muchísimo nosotros no empezamos como todas las bandas no o sea en un cuarto de ensayo y con un sueño y y haciendo todo nosotros y los press kits primero eran un desastre porque había que llevar a las a los sellos disqueros este un press kit interesante para que llamara la atención y lo pusieran nos quisieron cambiar este el imagen estilo imagen o sea como que pues fue con emi no más con emi sí claro estaba aquí camilo camilo exactamente el demo y aparte la verdad o sea el primer demo lo grabamos en en los tiempos muertos del estudio donde te estoy diciendo donde piro grabó lo de costino pues nosotros estábamos en los tiempos muertos que empezaban de 10 de la noche a 10 de la mañana o sea toda la noche pues sin productor ni nada la verdad el demo pues no estaba bueno no pero ahí estábamos nosotros de necios no pero ustedes sentían que tenían el black álbum no y entonces sí fue como como muy interesante todo ese propio todo ese proceso pero viendo para atrás en realidad fue un tiempo muy corto o sea porque salimos de la escuela y a los dos años ya estábamos grabando el primer álbum el segundo pasado y ese fue el que les hizo otoño así es si este después pasó javier que nos agarró un un manager nuestro primer manager estaba empezando en en incursionar en esto de las de los sellos independientes que en esa época era pues buen negocio y este nos vio tocar justo en uno de estos tantos este concursos creo que de rock o algo así y nos 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 firmó y fue que grabamos el bueno primero primero grabamos otro disco que iba a ser el segundo pasado originalmente pero con otro cantante pero con otro cantante y luego este se salió bueno este lo sacamos más bien y un poquito un poco lo sacamos entra Eduardo Contreras con nosotros pero con la condición de de hacer mejor material y grabar en otro lado no entonces este hicimos estas nuevas todo mundo se conocía donde estábamos grabando el disco este obviamente él conocía a haz de cuenta que se llamaba javier el medo en un estudio que se llamaba cusco pero estaba como más enfocado como al pop y en tiempos muertos pues grababa discos de metal pero no les ponía tanta atención en ese momento y ahí estaba no y él se llevaba con el baterista de tercer acto que era el baterista de nada tan final que o sea toda una mezcolanza y todos tenían que ver y todo todo mundo se conocía no pero pues no si no dijo nato yo tomaba ya en ese momento clases con toño y este y dice no pues vamos con toño porque yo me salí pero quedé muy bien con él y al de la disquera pues este adolfo le dice no llevamos con toño y el otro si lo conozco pero es mi mamila no y este no pero conmigo no es mamila y lo va a hacer bien chingón no y pues también todo está empezando su estudio no o sea no tenía tantas cosas pero híjole hicimos un esfuerzo sobremano yo creo que todos y salió algo algo padre oye mi sergio mi sergio que representó toño para su carrera híjole pues fue un eslabón como muy muy importante porque en primera nos enseñó a digo ya veníamos tocando manuel y yo bastante pero justo como que creo que pulió un poco del de la manera de de tocar que tenemos como que nos dio una muy buena guía y sobre todo no sólo nos nos enseñó a tocar sino que nos produjo con un con una visión muy hacia donde nosotros queríamos llegar porque yo me acuerdo que justo como dice manuel ahorita nuestro manager adolfo no quería primero porque sentía que nosotros no teníamos nada que ver con core musicalmente y creo que tenía razón pero es eso de que bueno un productor no quiere decir productor que pertenece a una banda no quiere decir que lo que produzca va a sonar esa banda es más bien pasarlo por el filtro musical de todas sus experiencias y el conocimiento que tiene y también la habilidad como psicológica como para este poder filtrar ciertas ideas y hacerla de árbitro de psicólogo de coach de todo lo que quiere decir que pero que te produzcan no entonces este nos sacó un sonido creo que en ese en ese momento la verdad con muy poco equipo que había muy poco o sea lo grabamos la verdad como con dos latas y tres resorteras y salió nosotros ni teníamos equipo o sea fíjate el el equipo debajo nos lo rentó boris de este de los mates de lola no ok 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 él nos rentó esa parte y de guitarra nos decía bueno y ustedes que tienen nosotros no pues nada un metal zone exacto y toño nos nos este nos prestó su rato el rato usaban los rato de 11 espacios y así de esto ha de sonar increíble no y bueno obviamente son super chido la batería fuera la batería de chucho justamente y fue como un esfuerzo colectivo muy padre como para pasar la estafeta porque creo que estos esto de la música sobre todo el rock and roll es muy es muy como una carrera de relevo yo creo no entonces toño incluso ya estaba ya muy fuera de todavía no formaba cubo de hecho tenía una banda tipo este matchbox 20 con pues con chucho y con otras personas y ya se había olvidado un poquito del heavy ya se había cortado ya se habían cortado el pelo o sea nosotros estábamos regresándolo ya traían corbato no estaba güey de donde no estaba ahí estábamos regresando y estaban en un rollo más como alternativo y yo siento que el rock es mucho como el padrino la parte 3 o sea por más que te quieras salir te regresan no entonces nos pasó un poco la estafeta toño con eso y bueno obviamente aprendíamos mucho de él de equipo de de cosas que no podías ver ni siquiera en internet no sino que más era como de experiencia y si pues nos enseñó mucho nos enseñó mucho en su momento a tocar nada más en su momento era chistoso porque yo o sea vuelvo al mismo ejemplo de sergio o sea no había cómo conseguir quien te enseñara que no entonces yo estaba yo estaba tomando clases en la nacional de música para guitarra clásica pero obviamente yo no era lo que quería hacer y había un cuate que yo vi en la en la martel cuando era la escuela chiquita que se llamaba Sergio Damián que tocaba el güey hijo de su madre tocaba poca madre o sea guitarra de metal pues rock y aparte guitarra clásica era un monstruo ahí en la nacional no entonces un día lo veo saliendo yo ahí estaba hasta la madre y le digo güey no mames dame clases tú mejor no pero de las dos cosas entonces me empezó a dar clases de eléctrica y de acústica y de repente el güey tuvo un problema de en su casa y él era de chapas entonces me dice manuel pues estar como no sé unos seis meses con él me hizo ya me tengo que ir no digo güey no me hagas esto cabrón y me digo quién me va a enseñar y me dice guitarra clásica pero regrésate ahí con con carlos valenzuela se llamaba progresate con carlos pero güey güey te voy a dar el teléfono del güey que me enseñó a mica se llama toño ruiz ha escuchado a coda y yo no no y ya órale pues dame el teléfono no no y ahí voy con toño no y me mandó él y y pues al principio como que toño estaba yo creo que en una etapa complicada porque estaba con sus mega pleitos ahí de la banda y todas las cosas no pero pero como que me empezó a así como a dar bola y dijo ah pues órale a ver el chamaco a ver no está tan mal no y ahí estábamos picados y y pues obviamente sergio llegó poco después igual pues él toño él también creo que le dio clases a al macho de sergio anterior no o sea le dio clases a nuestros maestros y llegamos con él sí sí es que todo está conectado ahí no oye mi sergio te quería preguntar a ver en en este punto pues ya comprendían un poco cómo era grabar un disco cómo tocar en vivo pero hay una parte que pues todos los artistas del género que sea a veces entendemos a la mala que es todo el tema del music business desde registrar la rola registrar el nombre cómo se enfrentaron a toda esa onda y joder pues yo creo que fue fue ensayo y error o sea pero siempre sabes que tuvimos algo muy claro o sea tuvimos algo muy claro desde el principio con justo creo que fue con nuestro primer manager como como la composición de la banda siempre ha sido colectiva hicimos el trato van halen no o sea el firmar todo a partes iguales porque si es que entrara algo de dinero o más bien cuando entrara porque no no está bien pensar en el si es que va a pasar sino en que va a pasar este no íbamos a tener problemas de pues de no sé o sea yo creo que mucho de los problemas de las bandas siempre son adicciones mujeres solanas o sea no hay más y eso hace que los egos empiecen a chocar y bueno pero lo de las regalías todo eso siempre como que los los separamos muy bien y este y justo de hecho le voy a ceder la palabra a Manuel porque después él ya tuvo un junto con Lalo un entendimiento como muy claro porque fueron después a este con rebullar no si lo que pasa es que yo justo también hago lo que haces tú Javier o sea también me dedico a hacer este scores y también me dedico a hacer música para tele y para streaming y todas esas cosas y y también eso somos ahora sí que somos colegas en ese sentido y entonces estaba yo estábamos muy chamacos y también estábamos en un estudio que grababa jingles este es un estudio que se llama mco que está en polanco entonces íbamos a chambear pero como que la persona de ahí súper súper buen pedo este él este agarró y nos dijo pues saben que es que tienen que aprender un poquito más o sea está bien padre que tocan bien padre y están bien chamacos y le echan un buen de ganas pero si tienen que aprender un poco más y me pasó el teléfono de Antonio Rebollar que tengo un despacho que se llamaba Rebollar y Fritz que daban un curso del ABC de la industria musical eso estuvo en mi momento pues perrísimo no porque era pues como si hubiera sido al al a las clases de Berkeley de 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 este de management en music school así o sea pero era pero era con gente que trabajaba en disqueras o sea el suegro de él su esposa y él y hacían gestión de de música a disqueras a pues anuncios todo ese rollo entonces la verdad eso fue algo que ayudó muchísimo y como que en el grupo siempre lo que intentamos fue que fuera como una empresa eso fue muy importante o sea que hay un varo y en lugar de agarrar y hay vamos por las chelas y a ver en qué nos lo gastamos no o sea necesitábamos un teclado nuevo para el tecladista y el tecladista no tenía lana pues todos juntábamos para el teclado y comprábamos el teclado hacíamos güey necesitábamos unas playeras pues poníamos todos lana para las playeras y con eso nos prestaron una máquina para bordados este digital y con eso hicimos las primera la primera maquila y con eso juntamos y ya en los shows se vendían playeras juntamos una lana y nosotros íbamos como que acrecentando eso eso tomado de la mano con el hecho de que nos si nos enseñaran algunas personas te digo yo creo que si hubo gente alrededor este este Héctor Ruiz se llama esta persona de de hecho se ganó una diosa de plata el Héctor es muy buen músico también y compositor entonces si hubo gente ahí como clave de repente que nos que nos dijo a ver chamacos no están tan pendejos pero pónganle atención a esto no Toño fue uno Héctor Castañón fue otro Héctor Castañón fue el primero en ponernos en su página en espicato que pues es el maestro también de todo también tomé clases con Héctor Castañón y Sergio igual y pone que pusiera la primera vez porque empezaba el internet escucha agora o sea estaban esos personajes que de repente nos empujaban a esos lugares y pues obviamente lo veíamos como una empresa entonces yo creo que eso fue lo que lo que le dio la vuelta no y sabes que Javier digamos que para para cerrar un poco lo pregunta porque es obviamente es es enorme es un proyecto muy amplio lo del music business creo que siempre lo entendimos desde chavitos que son pues justo o sea si no hay business no hay music no entonces este nos empezaron a pasar cosas padres porque una empezamos a estudiar mucho empezamos a ver que eres muy chavito si 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 te quedaste lo de chavitos entendimos lo de lo de quedar clases porque uno teníamos que generar un ingreso y para nosotros yo creo que el músico exitoso es el músico que vive de la música no tanto el que va en jets y lamborghinis porque eso lo consideramos más como que te sacaste la lotería obviamente todo mundo quiere eso no y si te da está chido no pero claro primero lo primero exacto y entonces empezamos a este a dar clases porque bueno estudiamos mucho y con lo que dábamos clases podíamos tomar la clase que sigue casi casi con eso pagamos nuestras propias clases y aparte un grupo o sea de metal del tipo que sea o sea desde el más lo más lo más lo más heavy oscuro y que se puede encontrar o sea desde que tú tienes un logo tú ya te estás vendiendo o sea tienes que entender que un grupo tiene que venderse para poder subsistir o sea tiene que ser un negocio porque si no si no ves al grupo como una empresa no se puede entonces empezamos a ver el grupo como empresa y nos pasaban cosas también de que íbamos nosotros a grabar a estudios como estos que te decimos desde el principio y de repente el productor como que decía bueno estos weys como que no se tardaron nada qué tienes que hacer de aquí a las cinco de la tarde y así nosotros nada no quieres grabar puedes echarte una rola como tipo shania twain no sí vámonos y entonces empezamos ajá empezamos a hacer también jingles y este y a tener varios ingresos este como justamente como de sesión o de o de que de repente te pedían una música para un comercial o lo que sea junto con las clases junto con las clínicas porque nos empezaron a patrocinar marcas y las marcas nos este nos llevaban a a dar clínicas del instrumento y entre todo eso pues empezabas a a a tener una idea de lo que es el music business porque obviamente para que haya más utilidad entendimos que pues teníamos que o sea ser músico es muy caro para empezar sí es carísimo y sobre todo empezando porque pues todo lo bueno mientras mejor te vuelves más caro te sale lo que te tienes que comprar entonces este empezamos a buscar patrocinios y y ya para que la utilidad que nosotros tuviéramos se reflejara realmente en en una utilidad personal y no tanto como ah me tengo que comprar una guitarra una y bueno afortunadamente no porque tenemos estos estos deals con estas marcas oye mi manuel te quería preguntar justo ahorita pues el buen sergio hablaba justamente de pues el tema de pues de cuidar la lana y todo este tema y pues si yo admiro mucho lo que hizo puede decir maná en su estructura que ellos empezaron a invertir y a diversificarse en otros negocios no por ahí pusieron una inmobiliaria renta de equipo para pues para conciertos ustedes se han diversificado dentro de la música pues si la realidad es que si como te estaba diciendo Sergio con los primeros intentos o sea llegabas a un lugar y estábamos este no sé o sea empezó a pasar mucho lo de los jingles primero o sea empezó obviamente lo de las clases pues si llegaban y me enseñas a todo claro vamos a darle ahorrabas una lana y en lugar de decir oye pues vamos a hacer esto no o sea es que vamos a comprarnos un programa para la compu vamos a comprarnos un reason y vamos a comprarnos un logic no el primer logic yo un cubase y oye pues un micro para este rollo o sea empezabas a hacer como infraestructura yo creo que eso es muy importante pero si o sea todo el mundo estaba como en 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 la música pero también intentando hacer como otras cosas no y y algo que pasó tuvimos nosotros un accidente muy fuerte en el 2006 sacando el segundo disco zona de silencio tuvimos un accidente muy muy fuerte que nos paró año y medio alrededor más o menos de tiempo y en ese tiempo todo lo que habíamos hecho como de pininos en 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 hacer jingles y todas estas cosas decidimos poner un estudio en lo que podíamos volver otra vez como a tocar en esa época Sergio y yo que andábamos ya un poquito pues bueno no mejor porque no, tuyidos pero ya podíamos agarrar la guitarra y tocar empezamos a hacer una serie de clínicas con Yamaha bárbaras en todos lados en ese tiempo y al mismo tiempo estábamos sacando el estudio este que te digo nuestro primer pinino de estudio entonces invertíamos esa lana en poder tener nuestro primer material y con eso obviamente pues ya los discos ya no nos costaban ya había gente que venía a grabar entonces remuneraba también y podías hacer una inversión para otra cosa y así lo vas ponderando y creciendo entonces sí, o sea, sí todo ha hecho, se ha ido para allá Eduardo Contosalnat es este diseñador también nos ha hecho diseños para mil, mil cosas que tienen que ver con la música este, la docencia también se dio, publicidad y después pues yo me fui a este mundo también como tú comprenderás así a las, pues a tratar de hacerme llamaron un día para ver si podía hacer una caricatura del chavo del ocho y dije pues sí, sí puedo y pues acabé haciendo toda la temporada y Sergio en ese tiempo Marco también empezó a agarrar como cosas de sesión para ya con el internet, para americanos y entonces una cosa llevaba lote a todo y el secreto está en que a todo dijimos que sí ¿Puedes hacer esto? Sí puedo, ¿cómo le vamos a hacer? No, quién sabe Es que ese es el don de los mexicanos lo que tenemos, ¿no? De a ver cómo, pero nos la arreglamos para solucionarlo Claro ¿Sabes qué está bueno también mencionar, Javier? Obviamente para tu auditorio, para tus escuchas sobre todo si hay chavos Ahorita lo bueno Vaya Ahorita lo más importante es que los masters sean de las bandas porque antes no era así y a nosotros nos costó mucho poder conseguir nuestros primeros nuestros pues sí, se puede decir que el primer master el segundo, los primeros masters porque ya nos permitió, como dice Manuel teniendo el estudio grabar los álbumes y después licenciarlos al sello que quisiera distribución y con un deal de 70-30 o parecido porque el primer deal que teníamos nosotros nos tocaba creo que el 16% a nosotros era como este modo Sí, sí de esos era horrible 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 pero de esos deals que igual vuelves a hacer porque si no no había manera de salir y ahorita ya cambió mucho la cosa pero antes era así y justo ahorramos y todo el rollo tocamos muchísimo 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 y ese dinero lo utilizamos para comprarle al primer sello nuestro primer disco y nosotros poderlo sacar que justo ahí mi Sergio una vez Paco Huidobro me dijo reforzando lo que tú dices que el máster es el patrimonio del artista ¿no? Sí, claro Sí, sí y de hecho justo o sea nosotros digamos ahorita tenemos como editora Universal y nos llega un trimestre de ciertas reproducciones mecánicas pero lo que también deja mucho pues es la sociedad de autores y compositores mexicanos que nos da igual un trimestre por bueno no eso creo que va por ejecución pública por ejecución pública perdón por ejecución pública y entonces entre entre las reproducciones mecánicas la ejecución pública las clases los jingles las sesiones y los shows de la banda que poco a poco lo que se busca justamente es tener un mayor ingreso pues ya como que entre todas esas cosas sí se puede vivir de la música o sea por supuesto y bien nada más y decir y así lo que te digan si puede sí sí puedo oye pero tú no como chingados no oye mi Manuel justo justo ahí yo les quería preguntar las finanzas de los músicos son medio raras porque digo ustedes me entenderán que de pronto puede decir en mi caso hago una película y me llega un madrazo pero luego en seis meses no hago nada ¿no? entonces creo que eso es algo bien importante el el digo igual diciéndolo a los músicos jóvenes que se aprendan como administrar porque es o sea es un tema luego aprender a la mala ¿cómo ustedes llevan su administración? pues a la mala a la mala lo acabas de decir al principio pues es así ¿no? este pero bueno pues digo yo creo que aprendemos todos ¿no? cualquier joven que llega a su primer trabajo sea músico o no llega y se saca una tarjeta de crédito se gasta todo luego la paga luego ya no quiere luego le da nota y luego digo bueno está bien ahora sí lo voy a hacer con más calma la vuelve a cagar otra vez no bueno eso yo creo que a todos nos tocó y como músicos como tú dices hay momentos muy altos y de repente empiezan a pasar un montón de cosas o sea por ejemplo 2018 2019 nosotros dijimos en el 2018 ya no vamos a tocar porque vamos a acabar el disco y chingue su madre ¿no? el circuito indie del no sé qué el festival el vive el donde y tú 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 increíble no sé qué de repente la pandemia ¿no? o sea grabamos el disco y la pandemia ustedes aventando billetes en el 2018 exacto ¿no? o sea el disco lo vamos a hacer increíble y rápido sale otra vez y pum vale ¿no? pero es es este mira yo creo que como es una manera de vivir y lo disfruto no tanto pues digo sí como tú dices hay que ser pues cuidadoso con tus finanzas y tratar no gastar muchísimo ¿no? pero luego ves ahí una guitarrita y dices ay si me gusta y luego los pedales y luego los amplis que puede ser el buen Sergio ahí tiene como dos carros atrás ¿eh? ajá sí fíjate que este justo como para lo del estudio y todo Javier pues Manuel tiene también una bola lo que pasa si no se ven ahí están no no ya no bueno Manuel es que todo está eso vale mi departamento güey por todos lados hay cosas güey pero sí así es pero siempre o sea yo creo que justo hasta los mismos instrumentos y el equipo y todo creo que son importantes para como una inversión o sea los instrumentos también algo que me gustaría mencionar es que a los chavos que luego se quieren comprar cosas por ejemplo yo lo que me preguntan luego alumnos o gente ¿no? por guitarras le digo güey es mejor tener una guitarra buena que cuatro chafas para decir que tienes cuatro o que se ven chidas o todos los instrumentos o el equipo que compras tiene que tener un poco de resale value ¿no? ¿por qué? porque mientras va pasando el tiempo ese equipo tiene una plusvalía y también es pues sí o sea hay pacas y puedes vender a lo mejor eso y te saca del apuro y bueno ya hiciste aseguro que todos los que han pasado por tu programa lo hemos hecho en algún momento han vendido algo y de alguna guitarra repetidísimos así de cómo lo vendí o sea no puede ser que pero también está la inversa mi Sergio o sea puedo decir yo una vez fue como en 2014 le compré un bajo ángel el bajista de Zoe la historia la historia es muy cagada porque hace cuenta que iban en una gira en Texas y se les abre el remolque y se cae el rickenbacker de ángel y pues nunca lo encontraron y entonces van a un guitar center a comprar uno nuevo para que tocara la gira y ese me lo vendió y bueno para no hacerte el cuento largo reforzando lo que dices de que son una inversión ese bajo ángel me lo vendió en ese entonces en 20 mil pesos y bueno después sube el dólar hasta que subió a 24 y nuevo cuesta 2 mil 300 dólares entonces échale o sea se fue al doble ¿no? entonces un buen instrumento la neta es buena inversión aparte hay que ser biznero o sea también el músico tiene que ser biznero para salir adelante o sea cuando estás más chavo si quieres una cosa pues te deshaces de las que tienes y vas por la otra ¿no? y como dice Sergio épocas buenas épocas malas pero creo que un muy buen detalle de lo que está diciendo Sergio es el que compres cosas que después pueden estar mejor de precio hacer un esfuercito y eso va a llevarte a un lugar mejor sí claro y como te como te pasó Javier pues sí o sea como que lo compraste bueno y aparte me imagino que también los chavos de SOE tienen esta onda de comprar puras cosas vintage ¿no? entonces todo lo que tienen pues vale un montón de dinero pero este pero si tienes esa oportunidad pues sí y aparte pues es como como herramientas los instrumentos es como como tener varios desarmadores ¿no? o sea no es como que una cosa mejor pero también sino entender que son diferentes colores para poder sonorizar lo que lo que quieres de una manera como muy correcta y todo eso es padrísimo de la música o sea al final y sí duele cuando se va algo que te gusta sí duele y cuando se lo ves a alguien más en un video dices no güey ¿sabes qué pasó a mí? que está cabrón o sea que sí lo hice y ya fue una loquera de mi parte pues este pues yo digo yo también siempre he sido muy biznero y mucho de de tener un como una lanita para para apostarle a alguien que tenga ahí algo que me gusta y pues decirle ofrecerle cuando cuando se puede le ofreces y de repente caen cosas buenas pero me pasó que vendí la guitarra con la que hicimos este mi primer guitarra de siete cuerdas que que la amaba así una universe la vendí por necesidad pues o sea en algún momento por alguno de mis hijos alguna cosa pues sucedió ¿no? y la vendí y te juro pasé catorce años diez años no sé cuántos diez años buscando y la encontré y la volví a comprar ¡Qué bien! esas son historias de amor de verdad la volví la encontré aparte en Mercado Libre después de que le pregunté a todo el mundo a todos los los que siempre están vendiendo instrumentos y era muy específico porque era una guitarra una universe de las últimas de espejo con o sea tengo el número o sea yo tenía la la factura y todo que la compré en Bergkamp más barata porque le faltaba un tornillo de atrás de los de los que agarran las Floyd ah sí uno de atrás entonces me hicieron un descuento como de treinta y cinco treinta y ocho por ciento porque pues ya no le iban a vender y tenía no sé me la vendieron muy barata pedí una lana la compré con esa hice todo agora pues ahí empecé a tocar siete cuerdas toda la vida y pues la tuve que vender me dolió la busqué la busqué la busqué y de repente un día en Mercado Libre que veo una y quedo las pastillas y de un madrazo que yo le di no y aparte la verdad a un precio mega accesible no nada más que tener una pastilla rara pues me pongo en contacto con el cabrón le digo estaba en Querétaro quién sabe cómo llegó allá la guitarra y ya le digo oye pues sabes que estoy interesado en la guitarra ahorita te deposito no la muevas no 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 te preocupes que no oye tú tienes todavía la pastilla que tenía en lugar de esa porque tenía una Bare Knuckle y yo tenía una Di Marcio ¿no? me dice sí pero es que no como que no raspaba la pastilla porque alguien se la cambió y yo no te preocupes la tienes y pónsela por favor me la llevó con la pastilla como era la guitarra y aquí la tengo en mi guitarra qué chula oye Sergio ¿tú tienes alguna historia de amor así güey? lamentablemente no Javier porque todas las que las que de las que me has hecho no fíjate que yo lo que he tratado de hacer en ese aspecto es como siempre o sea nunca las anuncio siempre se las acabo dando por lo general son amigos ajá y casi siempre me la reciben diciéndome güey cuando la quieras de vuelta aquí está excepto una Gibson Explorer Gothic que tenía ok esa la vendió un muy amigo mío y dije yo creo que nunca la va a vender y mira la del Manu a ver me habló güey ¿qué crees que me ofrecieron tanto? yo no ya no se puede pero bueno la reconocí por esto Javier ah mira por esta por esta hendidura que tiene aquí porque apreté apreté de más el tornillo ajá y por eso la reconocí dije esa es mi guitarra fuerza y ya pues el número de serie pusiera ¿no? ahí viene la factura y le digo al chavo no la muevas por favor güey está bien correcta está bien bonita eso del espejo se parece ¿cómo se llama este guitarrista el de Marilyn Manson? con este John Pipe sí que es como una tele con eso ¿no? con el espejo ajá con un espejo sí oye la recuperaste mi Manuel qué buena onda necio oye mi Sergio entonces perdóname es que me distraje en lo de la lira de Manuel no sabes que Javier que me gustaría decir digamos algo que tratamos siempre de comunicar que viene mucho a tu pregunta originalmente es que la banda siempre que recibe un pago siempre ahorramos algo o sea la banda siempre tiene una cuenta de ahorro para tener un colchón porque nunca sabes qué va a pasar y sobre todo nunca sabes qué va a pasar no aquí sino a veces estás de gira o estás de gira en otro país y hay luego broncas que hay que resolver y siempre nos hemos manejado así ¿no? siempre hemos ahorrado muchísimo de hecho justo la pandemia la pudimos estirar bien también porque siempre manejamos ese concepto de de este de la banda de ahorre por cada ingreso que tiene qué maravilla sí porque la pandemia sí fue una locura oye Manuel quería preguntarte a ver nosotros obviamente como desde afuera pues vemos una banda así como guau miel sobre hojuelas giran tocan potas rockstars pero cuál es la realidad de tener una banda o sea el tras bambalinas lo que no vemos pues yo yo siempre lo he dicho de digo nosotros hemos sido muy afortunados la realidad es que sí somos somos muy unidos y las cosas que nos han pasado yo es digo ahorita lo hemos dicho mucho en paz descanse te suena a Carlos Carvajal Carlos Carvajal el agüero ok este en algún momento él nos dijo que se murió Carvajal se murió Carvajal ¿cuándo se murió Carvajal? no me digas el año pasado le dio un infarto a Carlos sí en paz descanse qué buena onda pues sí pues Carlos Carlos siempre nos decía pues nosotros íbamos desde niños desde yo conocí a Carlos el musical Carvajal en Cuernavaca cuando tenía como 13 años creo 14 años o sea estaba ya ahí con Bobby y y bueno pues él siempre nos dijo digo era como tenía una particular forma de ver las cosas pero decía que nosotros tocábamos muy bien porque nuestra vida había sido muy complicada y al principio nosotros se lo tomamos así como güey ¿no? ¿cómo dices eso? porque a veces lo estaba contando a otros ¿no? ¿saben por qué tocan ellos así? lo voy a decir como lo dijo que estaba muy cagado dice porque su vida era miserable así lo dijo ¿no? Carlos sacaba unas pero nos quería mucho o sea nos llevábamos muy bien o sea estábamos tan chamacos que cuando acababa un trabajo tarde nos quedábamos allá de su casa a cenar y nos llevaba a las 3 de la mañana a nuestra casa o sea checarnos se portaba con nosotros toda madre pero un día le dices a unos güeyes están ahí que por eso tocábamos muy bien los de Ágora y fuera de broma eso es una cosa sí tuvimos vidas complicadas yo perdí a mi padre a corta edad Lalo perdió a su mamá venimos de familias complicadas yo creo que la música más allá de nada más ser como un deseo hacia algo nos salvó y nos reunió a todos para un propósito de alguna forma lo vemos así entonces cuando me dices eso que como estas mamá obviamente hay todo tipo de cosas pero sí hemos tenido la fortuna y la ideología de tener como un grupo de personas como una familia tú te puedes pelear con tus hermanos aquí sí es muy así yo me puedo mentar la madre un día con Sergio pero el otro día sé que lo tengo que ver y tenemos que compaginar y eso lo lleva a un nivel diferente dejar las canciones a porcentajes iguales lo pone en un tema diferente o sea a veces Sergio hace más a veces yo hago más a veces Lalo eso no importa entonces si tú me preguntas cómo es atrás aquí sí es como una manera de vivir eso es el grupo Parágoras o sea yo no estoy tocando y le hablo a Sergio y a Lalo para echarnos unas cubas y una carne asada o sea sí es real que no es ya no te quiero volver a ver aquí no funciona tan así a pesar de que sí hay momentos donde nos queremos ahorcar unos a otros somos personas por lo mismo que decía Carvajal pues somos personas complicadas pero sí tratamos de dejar mucho el ego en un lugar y realmente estar con la persona y llevarlo a ese punto y tanto desde el accidente o como nuestros problemas de vida o como todas las cosas maravillosas que nos han pasado creo que ha ayudado a que sea muy muy cercana a la relación entonces yo creo que es una manera de vivir o sea esa es la respuesta que yo te podría decir con sus altas y sus bajas como cualquier matrimonio de cinco pero pero pues así es ¿no? sin sexo ese es sí eso ha faltado eso ha faltado tú mi Sergio ¿qué opinas amigo? pues mira Javier yo creo que un grupo una banda como muchas de las que conoces creo que el común denominador es que son ejercicios de tolerancia porque más allá de que tengas una química con alguien para tocar y que te lleves bien la convivencia es otra cosa o sea ¿por qué? porque ya que llevas un montón de fechas y ya que ya te empieza a molestar como mastica el cereal este cuate y no te ha hecho nada ¿no? o sea ya es como una cosa como de de tolerancia y eso yo creo que el ejercicio de tolerancia no es necesariamente rutinario o sea es más como como cotidiano porque la rutina tiene un dejo como de que algo está mal ¿no? o sea justo las bandas se alejan de lo rutinario para poder ser libres y ser músicos etcétera pero más allá de para que ese ejercicio de tolerancia sea exitoso tienes que tener respeto y el respeto es algo es una línea que nunca este vamos a cruzar en la banda y es algo que está implícito o sea es algo que no es algo que hayamos dicho oigan no te pases no 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 es algo que por el mismo pues la misma relación tan fuerte que tenemos entre nosotros de hermandad hay cosas y hay líneas que no vamos a cruzar o sea por más las discusiones más fuertes que hemos tenido entre nosotros siempre es como para llegar de un punto A a un punto B el cómo y el de qué manera y cómo vamos a hacer esto para el grupo o cómo vamos a componer esta role yo creo que deberíamos ir para acá no yo creo que deberíamos ir para acá yo creo que deberíamos agarrar esta tocada yo creo que no yo creo que tendríamos que ir acá yo creo que ese tipo de cosas son lo que lo que hace que tengamos como este tipo de de roces y al componer pues el músico tú lo sabes Javier tiene el sentimiento a flor de piel o sea cuando compones con alguien pues estás expuesto completamente ¿no? y si ha llegado a pasar así de mentadas de mal digo no mentadas de mal sí o sea exacto o sea por ejemplo sí puede haber ese tipo de discusiones pero siempre con esta línea de o sea nunca faltando el respeto nunca o bueno o sea si hay algo así como muy loco pues generalmente se habla y no pasa nada ¿no? o sea no hemos tenido esos problemas los egos también de repente como que tienen un un rol en las bandas y sobre todo bueno el cantante es el que está enfrente y recibe todo el rollo y no es que necesariamente el cantante es el que tiene el ego más grande del mundo pero resulta que que muchos de las bandas de la banda pueden tener los egos así ¿no? porque así es el músico de repente entonces ha sido aparte es con el que vas a dormir en la noche sí no claro que no compran a la gente o sea te puedes estar o sea cuando tienes una muy mala época pues aviéntate dos meses de gira con mala época o sea porque no quieres ver a tus hijos no mames es un ejercicio de mucha tolerancia fíjese que pero yo creo que el éxito de ese ejercicio ha sido el respeto que nos hemos tenido porque pasa algo Javier con lo que me gustaría cerrar tu pregunta o sea y creo que es algo de lo cual las bandas luego no hablan mucho cuando tú tienes una racha de éxito al nivel que tú quieras pero que te empieza a ir bien y hay problemas es muy fácil voltar al otro lado y hacer como que no pasa nada pero cuando cuando esa racha termina o cuando vienes como en un bajón de que no hay shows no nos está llevamos seis meses en esta rola y no la acabamos este no estancamiento en cuestión de composición o etcétera ahí es donde empiezas a voltear a ver qué es lo que pasa ¿no? y cuestiones ¿por qué no decirlo? la verdad o sea también luego de dinero qué queremos hacer con esto qué concepto queremos darle a esto y empiezas a voltear a ver todas las broncas que te hiciste a un lado por la buena racha que llevabas y de repente ahí hay como como problemas pero nada que no hayamos podido que no hayamos podido solucionar pues hablando o sea somos una banda que hasta eso habla mucho y que sí tenemos este conflictos como cualquier banda pero pues sí hemos podido lograr llegar a este pues a consensos ¿no? o a acelerar un poco porque también si eres parte de un grupo tienes también que acelerar ¿no? o sea tienes que poner de tu parte pero también de repente tienes que acelerar y estar como para el bien común ¿no? de la banda y hay veces que te sorprendes luego no quieres hacer algo lo haces y resulta que estuvo increíble ¿no? entonces yo creo que es eso tolerancia respeto fíjate eso que decías mi Sergio de no perdón fue Manuel lo de que viajas tanto con los músicos fíjense que bueno invité aquí al programa y es muy amigo es un cuate que se llama Mike Cerda él es el director musical de Maluma ¿no? entonces ya se imaginarán las giras que hace Maluma o sea es una bestialidad claro entonces un día le preguntaba oye güey cómo seleccionas a los músicos ¿no? y decía miren lo primero que me fijo más que en la ejecución es en el tema de que pueda convivir güey porque son giras de 10 meses que estás en un camión como dices oliéndole los pies a uno el otro ronca entonces justamente es un ejercicio de tolerancia totalmente y también el staff que va contigo o sea que también es igual de importante o sea todos forman o sea parte importante o sea nosotros por ejemplo viajamos 9 o 10 personas siempre y pues esas esas personas esos otros 5 que no están que no son de nosotros o sea que no son parte del grupo también importan ¿no? y es gente que acabas viendo años y años y años y años entonces hay que tener cuidado con todo lo que lo que uno hace como como este pues como gestiona sus relaciones oigan justo les quería preguntar en la parte de la logística de sus giras ¿cómo viajan? justo ya ya respondiste la pregunta de cuánta gente pero todo este personal ¿cómo lo asignan o cómo funciona esa parte más operativa de Agora? pues digo la realidad es que hay un manager la normalidad es que haya dos stage un ingeniero y ahí es cuando empiezan dependiendo el tema del lugar pues si hay un ingeniero de este de ¿cómo se llama? de sala y de monitores o sea si el lugar es muy grande y lo requiere pues ya es uno de monitores y si ya necesitas algo más pues es este uno de luces ¿no? dependiendo del tipo de festival de show de lo que estás haciendo tiene tiene diferentes cosas tenemos gente que hace pues a veces cuatro cosas a la vez ¿no? o sea este a cañón ¿no? o sea por ejemplo hay una persona que trabaja con nosotros en el estudio que nos ayuda como ingeniero en el estudio que también es este él hace shows él es el pues el production manager de Belinda y también jala con nosotros y pues él suelta pantallas y te suelta la secuencia y hace monitores ¿no? si me entiendes a veces a veces tienes este tipo de super super personajes que hacen muchas cosas ¿no? pero si es un rollo dependiendo del sapo la pedrada yo creo ¿no? es importante pero en el escenario si necesitamos generalmente un de hecho nuestro stage manager Javier es el stage manager de la maldita vecindad por ejemplo tenemos un guitar tech y un drum tech el drum tech es el de Dilo ¡ale! que chido el de Dilo exacto y y este ¿el de que no? ¿sí de que no? ¿en DLD? ¿o quién es el baterista en DLD? creo sí sí porque antes se llama David el el drum tech y es buenisísimo el pinche David y este y el y este los Martínez los decimos porque es Juan Martín y Martín Martín es el stage y Juan Martín es el ingeniero y es el ingeniero de Lupita D'Alessio o sea te digo ¡órale! así es como como salió pero empezó con nosotros es como como chistoso empezó con nosotros y llegó ahorita está con Lupita D'Alessio y haciendo cosas así entonces también Bojor que es que era ingeniero en determinado momento de Cubo que ahora es ingeniero de la maldita pues también fue ingeniero de nosotros y así ha sido sí creo que el de Luces también creo que es de el mismo de Panteón Rococo y ¿qué más? ya no está ahorita pero estuvo muchos años con nosotros René estuvo con con todo con fobia con este con un chorón James también ¿no? en moderato Rune Valero sí sí o sea también los stage buenos y los inges buenos también es un mundo chiquito o sea no son digo hay varios pero no son poquitos a veces sí se están malabariando ¿sabes qué fue muy interesante? que pues no hubo shows no hubo shows no hubo shows y ellos no tenían chamba ¿no? y este nos vimos para lo del irrepetible obviamente los jalamos a todos y todo bien pero en el momento que se va lo de la pandemia empiezan los conciertos nadie podía sí o sea estabas viendo quién podía ayudarte porque nadie podía estaba todo retacado y aún seguimos en esa en ese vibe un montón de toquines conciertos y toda la gente no quería estar encerrada no y es que entre las bandas sí se rolan mucho a los técnicos yo me acuerdo bueno tocó conmigo un rato en algunas producciones el técnico de Alfonso André y él a su vez era técnico de Guardiola en Zoe y a su vez de Quique Rangel en Café Tacuba güey entonces no tenía eso todo el año sí güey o sea una locura oigan les quería preguntar ¿cómo fue la experiencia pues de abrirle en el Foro Sol a Mötley Crüe y a Death Leopard? pues híjole pues el momento así de que así de repente volteas y es como cuando estabas viendo tu VHS de Chavito y estás ahí y dices no mames me toca a mí hoy y con la gente que amas ¿no? las bandas que amas o sea siempre es una experiencia increíble Motley Crüe de hecho es el grupo favorito de Sergio ¿a poco mi Sergio? sí yo empecé a escuchar bueno fue la banda que hizo que me gustara como pues el heavy y el hard y toda esa onda y este porque yo empecé escuchando así no me voy muy para atrás pero mi papá fue un músico en los sesentas y acompañó a mucha gente entre ellos a Guzmán y a este Javier de la Cueva papá y tuvo ahí como su banda etcétera entonces me puso de niño Elvis Presley Jim Vincent Roy Orbison los Everly Brothers Dion de Belmont toda esa onda mi mamá era más como de los Rolling y de Black 5 y de Purple toda esa onda órale tu mamá era rockera si se salió de la caja bien cañón como era más este más joven pues y un cacho pues era más como de esa onda como Hendrix ¿no? o sea toda esa onda y ya cuando ya me tocó a mí digamos como lo mío pues justo era precisamente estas bandas ¿no? o sea The Crude Metallica Guns Guns and Rose Kidwell toda esa onda y ya ya después es un universo de cosas y ya luego ya te vas para atrás y ves a Let's Sí pero estar estar con tus ídolos en ese momento o sea hubo un momento así que yo le dije a Sergio que yo dije no manches estábamos en el en el Maiden Fest y ver la clásica cartulina verde florecente con el nombre de los grupos y que estuviera nuestro nombre ahí le decía güey esto es así Live After Death Iron Maiden en 1989 no mames esto increíble güey ¿no? así pasa pasa Javier que o sea ese tipo de de tiros ahora estuvo muy padre el show porque realmente como banda vas a chambear o sea digamos un poco lo que te estamos diciendo de ser fan si se te tiene que ir un poquito de la cabeza porque te vuelves loco pero resulta que afortunados hemos sido afortunados porque hemos tenido varias experiencias del tipo y este y ahora sí bueno que foro más grande que el foro sol aparte de tenerlo absolutamente lleno y y nos dieron muy buen este nos dieron soundcheck nos dieron este nos trataron muy bien las bandas nos trataron increíblemente bien ha habido veces que no nos tratan bien la verdad como grupo abridor a veces la sufres mucho pero teniendo este un escaparate de esa manera fue increíble porque fue como también una forma de decir sabes que ahora regresa y regresa fuertísimo ¿no? o sea ya habíamos hecho el vive y todo el vive latino pero era como un concierto como perfecto para nuestra un poquito como para nuestra demográfica ¿no? un poquito sí un poco más heavy de lo que tocan Motley y Death pero de alguna manera como que no estábamos tan fuera del espectro de la escucha de esas bandas entonces nos fue súper padre Javier la verdad este fue fue una experiencia muy chida pero que te toca ya a estas alturas yo creo que a una velocidad en donde ya puedes disfrutarla porque las primeras veces que nos tocó era como tanto rush que de repente ching 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 y ya se había acabado ¿no? y ahora sí fue como como de esas cosas que te llevas un poquito a la a la tumba digo está muy cliché mi respuesta pero la verdad es que después de la pandemia también son cosas que dices bueno que valoras ¿no? y esto o sea tienes que disfrutarlo del primer al último momento ¿no? y nos fue fantástico tocamos muy bien cómodos muy cómodos la gente muy bien las bandas nos trataron increíble no a ver a Tommy Lee al lado del escenario ahí está parado y está ahí tocando y dices güey qué momento ¿no? no ese güey es un crack güey y no entonces la verdad ha sido muy muy este esta vez como dices Sergio yo creo que siempre a mí me pasaba mucho que yo les decía a ellos me preguntaba esta es la última vez cuando hacíamos algo así y cuando pasó la pandemia pues sí dije bueno creo que ya pasó la última vez ¿no? hay que pero esta vez como dice Sergio con mucha calma y bien hecho y todo ordenado muy cómodo nos trataron muy bien y no tanto digo las bandas eso es padrísimo pero también ya después de muchos años también las producciones pues nos tratan muy bien nos conoce prácticamente todo mundo después de tantos años entonces es agradable o sea se pone se pone en un punto este cómodo y podemos dar un buen show que al final de cuentas es eso ¿no? oye ¿y a qué otras bandas grandes les han abierto o que se hayan cruzado en camerinos? se los pregunto a manera de anécdotas ¿no? Judas por ejemplo Judas estábamos ahí tocamos con ellos aquí en Monterrey en la gira de ellos y de repente estábamos ahí pues ahí echando una una chelita y de repente o sea antes del show y de repente entra Rock Halford con nuestro DVD y todos como que volteamos a verlo así como no mames así ahí está güey y padrísimo ¿no? está increíble el DVD que la chingada o sea wow ¿no? así y ya obviamente ya cuando estábamos allá en Monterrey y todo pues ya mucho más alivianados en el aeropuerto pues ya es así ay mira ahí están los niños ¿no? ¿cómo están señorito? o sea nos tocó con ellos con Deep Purple también estábamos bien chavitos también estuvo poca madre este pues híjole pero así que con Kiss también con Kiss no estuvo duro porque iba a llover y pues ahora sí que pues tocamos porque pues Kiss dijo que sí ¿no? estuvo chido güey Kiss están tienen un espectáculo brutal güey o sea sí estuvo loquísimo con lo de Kiss Javier estuvo pues son esos momentos raros porque estás muy emocionado pero está a punto de no pasar porque había una tormenta eléctrica no sé cuántos miles de kilómetros que todavía era peligroso para la gente estar en gradas y este y no a la mera hora o sea la producción en general del evento ya casi casi nos había dicho que no y no o sea ellos dijeron no ellos tienen que tocar y pues mira la verdad que aprendes mucho Javier mucho de cómo hacer las cosas y qué hacer y qué no hacer ¿no? pero sí nos han tratado súper súper padre en festivales también nos ha tocado muy bien con Maiden también súper chido o sea que que nos haya este visto Bruce Dickinson y todo eso pues fue súper padre ¿no? y por ejemplo esta vez con Def Leppard estuvo padre porque se estrenó el sencillo en inglés el primero el día que tocamos con Def Leppard en Monterrey entonces le había gustado a Joe Elliot al vocal y él tiene como que un programa de radio como de stream y nos pidió la rola o sea así de güey quiero quiero que te la toquen chistoso porque ellos tienen una personal que es colombiana entonces era más fácil ¿no? así como el rollo de no pues dice que güey o sea lo pedía físicamente incluso no de que le mandes un mail con el no no o sea creo que un USB un USB y se lo llevó y lo puso y los tipos este increíble o sea una clase de 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 personas o sea súper 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 elegante todo el rollo muy muy buena una súper padre la neta es que a veces la gente que es los artistas más famosos son los más tranquilos a veces sencillos sí la neta sí sí la verdad sí 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 oigan cómo ven ahorita pues la escena del metal en México yo creo que está bien o sea yo yo la veo mucho mejor en el sentido de que ya las bandas están preocupándose por sonar mejor por tocar mejor las producciones que hacen ya son muy profesionales ya se preocupan porque los mezclen bien ya sea aquí o en otro lado la gente ya está mucho más preparada para grabar sobre todo metal porque eso es bien importante antes la gente no sabía grabar una guitarra distorsionada o sea tenías si no eres en Nueva York o en Europa o en Miami o en Los Ángeles era de eso que te ibas se iban directo ahí con con uno de estos este racks y techs horribles los pods se acuerdan de los pods si si eso ya estaba muy adelantado muy bien si no 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 pero ahorita ya están como que tratando de estudiar más los chavos creo que suenan mejor creo que tocan un poquito mejor y están componiendo también ya es más aceptado el rollo de que hacen mucho las bandas son ahora como es normal que la banda esté en inglés por ejemplo ahorita es un salto que nosotros dimos como para expandirnos a otro lado pero antes me acuerdo que si querías que te tomaran en serio tenías que cantar español y hay un chorro de bandas haciendo un chorro de cosas interesantes y girando y y y haciendo esto yo creo que más puesto ¿no? sí más profesionalizado y con diferentes géneros por ejemplo claro y el metal tiene muchas vertientes ¿no? casi casi cada dos semanas sale un género nuevo de de metal pero este de trash tenemos muy buenos representantes de representantes de como que de cada subgénero hay una banda haciendo las cosas muy bien aquí y yéndose a tocar al extranjero y sacando discos y yo creo que es un clima como padre ahorita en el que en el que estamos ahorita y hay festivales en México de eso sí bueno antes no había oye Manuel justo te quería preguntar ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes como mexicanos como exponentes del metal mexicano pues yendo a otros países o sea ¿cómo es la respuesta de los extranjeros a ustedes? pues es buena es como chistoso porque Ágora yo siento que es como un tipo de banda de culto llevamos mucho tiempo y si hay gente que te ubica en otros lugares y es como o sea digo es muy raro ¿no? o sea por ejemplo fuimos a tocar el rock al parque en Colombia y estaba tocando no me acuerdo quién y pues obviamente el escenario donde estábamos acaba de tocar un grupo y pues toda la gente se recorre al otro escenario ¿no? pues llegamos al escenario y pues 20 pelados ¿no? y decimos bueno pues va a estar medio raro ¿no? y en el momento que empezamos a terminar la última canción ya estaba lleno ¿no? entonces dices es una experiencia padre y yo creo que pues te dejas te quedas con un sabor de boca como raro en el sentido de que estás tan lejos de tu casa y alguien conoce tu música y te está preguntando por lo que tienes y lo que traes y por qué y la guitarra y dices órale o sea no ha estado tan mal en estos años uno y dos el mundo se ha hecho muy chiquito ¿no? o sea ahorita ahorita que sacamos el disco en inglés de repente tenemos comentarios de Grecia comentarios de Francia de repente ayer uno de Argentina o un egipcio dices bueno eso yo creo que también hace que sea diferente el ambiente en este momento ¿no? para el rock como más pesado el hecho de se ha hecho un mundo más chiquito y puedes escuchar la música más rápido y yo creo que eso ayuda a que se haga más viral rápido ¿no? o sea que tú llegas a otro lugar y te empiecen a decir cosas sobre tu material ¿no? antes era pues dificilísimo yo me acuerdo cuando yo a mí me gustaba por ejemplo un par de bandas argentinas pero yo por ejemplo un día que fue mi tía argentina dije por favor cómprame un disco de logos ¿no? y me dices y eso qué es cómo se come ¿no? es una banda tía por favor cómprame un disco de logos y me trajo mi disco antes era la única manera de escuchar al artista ¿no? hoy en día si se hacen las cosas correctamente pues si hay un montón de gente escuchándote y bueno cuando llegas allá y te dicen ¡Viva México! y no sé que pues obviamente te sientes increíble ¿no? unos tequilas por favor muchachos ¿no? qué chulada oye Sergio una pregunta cada género musical pues tiene sus pioneros ¿no? dentro del metal mexicano ¿qué artistas personajes o bandas pues crees que han jugado un papel importante para el desarrollo del género? yo creo digo seguramente grupos de heavy ya existían me imagino que desde la época de abándaro si no es que un poco antes pero que yo pueda reconocer digamos definitivamente Luzbel o sea ese fue fue un grupo que que vino a partir plaza para muchas cosas y vino a revolucionar como la música pesada en el país lo que a mí me pasa Javier digamos y Manuel no me dejará mentir nosotros somos de otra generación ya no nos tocó Luzbel o sea a mí el metal en español me tocó con un como subgénero de Luzbel no sé cómo llamarle como como un byproduct no sé como como algo el santo oficio como un derivado de Luzbel no que fue Raxas justamente nada bueno y este y yo empecé a escuchar música por ejemplo obviamente la música pues empiezas con una banda como como la que te toca de primera instancia que en este caso en mi caso fue Malikru etcétera después te vas vas abarcando más cosas vas conociendo más y de repente dices bueno y aquí qué hay aquí qué es lo que a mí debe de haber algo por aquí y parece entonces creo que Luzbel no me acuerdo si ya se había desbandado o no o al menos la alineación original seguro ya no estaba porque ellos cuando ellos empezaron nosotros teníamos como tres años no sé o cuatro y este y me tocó escuchar Raxas y justo fue la primer banda de metal mexicano que vi en vivo y me voló la cabeza increíble o sea porque era como era un heavy como muy bien hecho y tenía como mucho de pero mucho de metálica pero de metálica para mi gusto como medio del ray de lightning por ahí fui a verlos y este y me encantó y de hecho Raxas tiene un una cuestión con ahora muy chistosa que nunca he dicho porque vi a Raxas pero con la alineación no de Alejandro Char que ese fue como el primer cantante que tuvo que fue el disco que escuché porque lo tenía un amigo y me encantó si oía bien estaba muy bien tocado era como la banda que yo quería tener y dije yo quiero una banda como Raxas y yo quiero tener una banda como Raxas empiezas tocando cobres y todo pero ya yo empezaba a hacer como mi rol yo quería tener una banda así y los fui a ver cuando tenía yo justo como 15 años pero es que no me dejaban tampoco entrar a los lugares en donde estaban luego las bandas fui a verlos como una tardeada y cantó un cuate que le decían zombie o sea como vocalista un ex vocalista de Raxas de vocalista que era un tipo así como tenía una onda como muy un chavo que canta en una banda de hoy día que se llama Tulcas que le dicen trapos que es buenísimo por cierto Javier Trapero se llama tenía un look así como muy o sea entre que grunge pero heavy y para ese entonces la banda se había bajado un tono de de afinación y cantaba super chido y digo no mames no se oye como en el disco se oye super potente increíble no se oye super bien me me super prendió y años después cuando estábamos buscando vocalistas logré conseguir el teléfono de este cuate se llama Giraldo y había un rumor de que cantaba idéntico este una canción de Dream Theater que se llama Another Day por ejemplo y este pude hablar con él y me dice wey le mandé el demo hablé con él dije necesitas cantar aquí o sea necesito que toquemos en esta banda sabíamos nosotros eso por ejemplo nosotros admirábamos muchísimo a Eduardo Contreras que es nuestro cantante pero en esa época no se sabía que ya no estaba en tercer acto o que no estaba en coda porque estuvo un tiempo en coda no sabíamos entonces dije bueno lo hacíamos así como imposible imposible eso obviamente siempre ha sido la opción perfecta para el grupo pero yo buscando a Giraldo le conté todo esto y me dices que me muero de ganas pero la verdad es que escuché el demo me gustó cantó Another Day por teléfono o sea yo estaba de que no este güey es el vocal perfecto no dime que si vas a poder y se fue se iba al día siguiente o a la semana siguiente vivir a Miami y este y yo así no no puede ser y ya total se va después después años después se une este Bola que he admirado muchísimo siempre como toca la guitarra que tocó mucho tiempo con Wizard el cantante original de Luzbel y este y ya reunió Raxas y después nos vimos y hasta llegamos a tocar juntos y etcétera creo que ni a él le hemos contado esto pero bueno esos fueron esos fueron exclusiva mi 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 metal mexicano o sea ese fue mi primer acercamiento a a lo que a lo que se hace y obviamente bueno pues junto con ellos la banda que todo el mundo reconocía cuando nosotros empezábamos pues era trans metal justo entonces cuando empezamos a tocar pues fueron las bandas que que cerraban todo cuando nos tocaba ir a tocar a Ciudad Neyes y toda esta onda pues tocaba Lepro que es una banda de de este pimentel que antes estaba en trans metal hizo su banda y era era todo ese cartel no trans metal pues sí como que fueron bandas yo me acuerdo del trans en Headbangers Ball sus videos sí 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 yo también decía güey dónde es eso cabrón porque está en español no porque después ya hicieron el Headbangers Ball latino con este Alfredo se llamaba no ok y me acuerdo que como banda mexicana pues la única que sacaban como en español como que se fueron algo más pesado ahí en Headbangers y sacaban un montón de trans metal que tenía un video en la diabla te acuerdas que salió en tele kit también alguna vez sí 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 justo cuando empezamos pues nos tocó como esa colita de las bandas que mantuvieron vivo el género pero no fue Luzbel que inició este Raúl Greñas o sea ya después era como irte para atrás y lo que pasó fue que me lo enseñó mi maestro en ese entonces de guitarra que era mi perfecto de secundaria me dijo güey te gustó Rexas pues es que tienes que entender de dónde viene tú para entender la música tienes que ver de dónde viene o eso siempre me lo dijo y este y me puso los primeros discos irónicamente Javier nuestro primer disco digamos al público que sacó ahora bueno no ahora más bien nuestra primer participación en un disco fue en un tributo a Luzbel y pues es es una banda que abrió mucho camino para para todas las bandas de hasta ahorita de nosotros entonces hay que reconocerles mucho porque ellos batallaron en un en un México en donde pues venían básicamente de no poder tocar de hecho nosotros íbamos a grabar un disco de Wizard nosotros de Luzbel como músicos ajá pero no nos arreglamos ahí como en baros pero sí quería que lo grabamos nosotros dos hace un que más que también Arturo en paz descanse órale oigan amigos fíjense que hago una dinámica con mis seguidores en donde les permito mandar algunas breves preguntas pues hacia los invitados y fíjense que pues hubo gente que mandó bastantes preguntas y se las quisiera hacer miren la primera es de yo tengo un el seguidor se llama pare de sufrir dice yo tengo una pregunta técnica que tan complicado fue para los guitarristas el pasar de 6 a 7 y 8 cuerdas en las últimas producciones de la banda pues mira realmente estuvo como chistoso con la historia que te estaba contando de la guitarra hace rato yo compré esa guitarra por cuestiones azares del destino nunca pensé que fuera a ser como tan parte de este rollo pero a partir de el 98 yo todo lo estuve tocando con 7 entonces desde el segundo pasado siempre siempre para mí que era como tocar en 7 y así una dupla bien interesante con Sergio en 6 porque hacíamos como las 3 octavas de las cosas muchas veces en arreglos con el bajo y eso se convirtió como en parte de nuestro sonido entonces eso fue como como padre y funcionó de cierta manera a nivel sonoro y lo seguimos llevando a cabo y bueno y Sergio duró muchos años en 6 pero también hacía de repente afinaciones extrañísimas de nada más una cuerda en 2 y pude y se echaba un riff así y a mí me ponía para ir chayotas pues yo con todo y la séptima pues ahí haciéndole como porque era cosas diferentes se intentaban cosas diferentes pero no fue hasta hasta que llegamos a Jackson hace ¿cuándo fue Sergio? cuando llegamos a Jackson 2014 en el 2014 fue cuando de repente pues vi ay pues que tienen guitarras de 8 entonces ahí yo le digo le digo si mándame una y Sergio dice vamos a jugar también esas mamadas hay más bien el que ahí me puso para ir chayotes a mí porque dije no o sea si este güey se va a 8 pues yo ¿qué voy a hacer? ¿no? y este aparte digamos que también lo vimos con un ángulo mercadológico padre Javier porque era una manera en ese entonces en Jackson todavía estaba Toño y pero también en música heavy latinos estaba Andrés Jiménez de Animal y este y Andrés Kisser de Sepultura y como que no había mucho no que no hubiera espacio de 6 para nosotros pero nosotros como que dijimos bueno nosotros vamos al área de las afinaciones más graves de esa manera ¿no? o sea teníamos como pues sí como que vimos la oportunidad de poder promocionar otro tipo de modelos sin estorbar a nadie de los que ya estaban en Jackson en esa época y y técnicamente fue pues sí fue un poco complejo pero sí no mames la primera vez que me llegó la de 8 dije sí no hay pedo y ahí me voy a un tour y de repente nos dicen este oigan vamos a tocar oigan quieren hacer este nos dice el nato y vamos a hacer este concierto de tercer acto ¿no? con el bus Santana ¿no? ah sí güey vamos vamos a hacerlo y que me voy con una guitarra de 8 cuerdos yo dije no dónde está el al aire güey estaba perdidísimo al principio ¿no? o sea obviamente ya nosotros somos como muy estructurados y ya después pues era cuestión de entender el instrumento y todo y ya después ya no había ninguna bronca pero yo me acuerdo que yo me aventaba esas de nada más me llevo esta guitarra y no ya que estaba allá yo decía hijo de mano que estúpido sí fue un poquito complicado pero ahí vamos ahí vamos oigan ahorita ya más ya más masticado Alex Muñoz Velásquez les pregunta ¿por qué no buscaron tener tecladista otra vez? eso los hacía diferentes y les daba más calidad pues mira ahí sí este digo el tema el tema principal es este pues una de las realidades es que casi los muchos de los arreglos de teclado realmente provienen de todos y a dos discos pues te puedo decir que sí hemos trabajado más nosotros en ese aspecto entonces nunca buscamos que no tuviera teclado la música de nosotros de hecho hasta el último disco es así o sea está repleto de teclados y en el último pues toca por ejemplo Derek Sherinian con nosotros y todo está de tu madre pero pero sí como que meter a una persona o sea preferimos irnos por el lado de la secuencia en el sentido de que meter a una persona nueva después de tantos años este no sabíamos si iba a ser tan sencillo ¿no? después de tantas cosas y hay chavos que obviamente que estaban ahí que lo hacen fenomenal ¿no? me acuerdo que estaba por ejemplo Kenji ¿te acuerdas? y había otro chavo de Querétaro muy bueno y había gente padre pero sí como que ya era entrar una dinámica de personas que llevamos mucho tiempo ¿no? entonces era como raro y empezamos por los compromisos empezamos a tocar consecuencias entonces una cosa llevó a la otra y así pasó ¿no? nos funcionó sí sí y aparte lo que decíamos hace rato Javier de que la banda es una es una familia ¿no? y no es como de que se va un hermano y entra otro hermano pues este no es así de fácil y nos acomodamos así y nos ha gustado quedarnos así digo lo supieron solucionar con las secuencias ¿no? no hay tema sí y fíjate que se vuelve de repente padre porque en algunas canciones por ejemplo del nuevo disco o sea sí reconozco que hay menos teclado porque la canción no lo necesita pero hay otras donde yo creo que la verdad tiene más teclado o más arreglos de cuerdas y efectos que originalmente hubiera sido si nada más estuviera tocando una persona porque ya viene a partir de vamos a echarle toda la producción y eso obviamente nos acompaña y como Lalo es muy diestro con el metrónomo pues realmente podemos hacer cosas como muy buenas para el show ¿no? entonces pues es como equilibrar esa parte y por el otro lado lo que la música requiere yo creo que eso es padre de esta parte que estamos viviendo ¿no? miren aquí Gabriel Talavera les pregunta ¿quiénes de Ágora estuvieron en tercer acto y qué fue de esa banda? pues nada más nada más nuestro cantante Eduardo Contreras era su banda o sea no hay gente que piensa que éramos tercer acto pero no lo que pasa es que Gus Santana que es un guitarrista extraordinario fuera de serie completamente quiso volver a hacer un par de shows como para despedir a la banda como para darle cierre y nos dijo a nosotros que sí queríamos ser la banda básicamente y tocamos en un video latino y tocamos algunas fechas como muy selectas pero nosotros no éramos parte de la banda o sea era nada más Eduardo Contreras y ya pero nos encanta esa banda así conocimos nosotros a Eduardo nosotros conocimos a Eduardo Contreras o sea al Nat así a su hermano viéndolo en siempre en domingo con una canción que se llamaba Bajo un cielo gris o sea imagínate tenemos 15 años pues y el Nat ya estaba con su banda superhéroe exactamente o sea Nat nos lleva unos años y de hecho es como parte de lo mismo o sea Nat o sea Nat este nos lleva a nosotros 5 años o sea 40 obviamente pues a los es un decir no 6 años o sea los 15 pues él tenía 21 pues ahora sí ya está más grande y por un lado y lo chistoso es que también es un poco de lo mismo porque Toño también andaba por ahí le dio clases a Gustavo a Gustav Santana entonces era como todos igual ahí la melcocha entonces cuando Gus dice Gus se fue a tocar con los ángeles del infierno mucho tiempo entonces regresa deja lo de los ángeles y empiezan con este rollo de tercer acto y se llama proyecto tercer acto entonces hicimos varias fechitas y estuvo divertido ¿no? oigan aquí Juan Cobos les pregunta ¿el metal en México ya es una realidad o no deja de ser un movimiento alternativo tomando en cuenta que hay muchas buenas bandas y con excelentes músicos o sea si en esencia pregunta si ya es una realidad o sigue siendo como un subgénero bueno un género por rezagado si lo quieres ver Sergio Sergio es un fantasma no es real no yo creo que siempre o sea yo creo que siempre fue una realidad o sea no es que no existiera o sea lo único que pasa es que cada vez hay más focos de atención para para el género y cada vez la gente que lo escucha no no tiene como decíamos antes o sea no está segmentado porque antes así era Javier tú te debes de acordar o sea incluso tú te juntabas en la escuela con quien escuchaba lo mismo que tú casi casi y los demás no escuchaban o sea no había pues siempre siempre ha sido segregado sí y sobre todo para las corrientes para las masas ha sido algo en especial en México muy raro porque por ejemplo voy a poner un ejemplo en la cuestión de todo el movimiento del rock en tu idioma y todo eso el rock mexicano por eso conmigo nunca empató tanto ya después lo empecé a entender y no solo entender sino respetar muchísimo pero porque el rock mexicano en general no tiene distorsión o sea tiene más distorsión una rola de Miguel Mateos que una de de algún grupo como o sea por ejemplo Caifanes ¿no? o Héroes del Silencio o sea hay de repente un tinte ahí como medio rock pero como que siempre fue más tirándole al new wave o al new romantic o al post-punk que realmente al rock y mucho menos al metal obviamente no es sino hasta que llegó Cuca por ejemplo ¿no? o este o de repente oías cosas por ahí de alguna pues canción por ahí de 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 fobia en vivo por ejemplo Paco tenía más distorsión y había como más reglas en cuestión de lo que era radiable y no entonces por eso nosotros viniendo de la generación que nos tocó metal y que hay Gonzalo y todo eso voltea así es muy poquito lo que se encuentra en cuestión de metal o muy viejo ¿no? que es lo que decía yo hace rato con Luzbel yo no tengo duda de que en México haya músicos excelentes y que siempre ha llegado ha habido músicos fuera de serie nada más que no tenían poco y no tenían voz ha de haber habido mil bandas que no nos tocó llegar a escuchar porque ni oportunidad de grabar tuvieron entonces yo creo que más bien ahorita hoy día con la tecnología ya es más fácil ver que en México si pasan cosas y no solo eso sino que es negocio tanto así que ya hay festivales creo que hasta uno por cada estado casi casi si es real y si hay un montón de bandas eso es importantísimo y entonces yo creo que el que sea una realidad yo creo que es más bien como un movimiento más grande o algo a donde puedes voltear a ver otras bandas y que y que sientas bueno estos cuates están haciéndolo al nivel de gente de otro país como decía Manuel también el mundo se hizo muy chico y ahora ya tienen más exposición y y hay un gusto también por el metal porque también o por el rock duro cuando nosotros empezamos Javier era lo más out estar este que te gustara metalero o sea inclusive tener hasta un periodo largo y así o sea a mí se burlaban de mí por ir a o ir a en mi clase así de computación así de que de repente te tocaba qué disco trajiste traje el trilogy maestra cómo es eso de verdad se burlaban entonces es así como chistoso y los chavos hoy día como que no me creen mucho pero antes no o sea era lo que te decía los medios masivos de comunicación casi casi lo que estaba de moda era lo que la gente escuchaba y nosotros siempre fuimos muy como contracorriente ok aquí no está pasando nada empezamos a ver bandas europeas o bandas under de latinoamérica o de o sea que pase hoy día algo a nivel nacional yo creo que si es una realidad o sea en el sentido de que ya tenemos con que competir sí pero que siempre el heavy se fue el heavy se fue muy al under yo siento que con esa división como dice Sergio de pues este hasta de generación el heavy se fue como muy al under y como que no había nada intermedio y o sea por ejemplo coda era como lo más heavy no no es tan heavy o sea nada más tiene distorsión pues no o tercer acto por ejemplo pues yo el día que escuché pues ahí había unos guitarrazos no pero pero era era como en medio no había como que no y yo creo que hoy en día sí o sea hoy en día hay un montón de grupos están los tulcas está seven está pues hay varios y muy buenos hemos tocado como dices Sergio hemos tocado con muchos muy buenos y esto que que puedas grabarte mejor y todo pues ha hecho que sea más profesional muchos de ellos han grabado de hecho en el estudio y si buscan este rollo de vamos a grabar para que suene bien la lira y con distorsión y la bataca realmente pues metalera como debe de ser o sea como buscando más un sonido sí se ha pasado entonces sí ha grabado Seven Jet Jaguar este grabó este los de Cerberus en Paz Descanso del Hall pues también tulcas todos han grabado en un determinado momento y siempre se trata de buscar eso pero yo creo que si hay una escena si hay un mejor sonido si hay un montón de bandas entonces yo creo que sí y sobre todo donde buscar sí y ahorita hablabas algo bien interesante mi Sergio de del rock y las distorsiones y sabes qué banda me parece que realmente trajo muy bien las distorsiones al rock Molotov sí sí aunque aunque digamos que para esa época Javier yo yo Molotov lo veo más de lado como de Rage Against the Machine y Hot Chili Peppers claro y aparte traían una propuesta con menos reverberación con menos producción como más orgánica ¿no? entonces no era sólo lo que lo que decían sino que como se oían y la escuela de Primus segurito la trae este Mickey y toda esta onda es una onda como como que ya para esa época ya había un poco más de 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 distorsión en el sentido de que era una música más disruptiva y realmente heavy no necesariamente con el nivel de gain sino con lo que estás diciendo ¿no? había como un un rollo más contestatario y también Zurdox tenía cosas medio stoner o sea ya viéndolos como para atrás como que empiezas luego a entender cosas como como de lo que vino de la avanzada regia y todo eso fue interesantísimo fuimos fuimos un concierto así a donde tocó yo me acuerdo que tocaran todos fuimos a Monterrey y nos invitó Elohim nos invitó y este y fuimos al estadio Estrella creo que se llama la cervecería Estrella y tocaran todas estas bandas y este y era vaciadísimo porque bueno pues oías a Plastrina Mosh sonaba bien heavy Plastrina Mosh ¿no? con distorsión y todo entonces seas a caray güey o sea no o sea yo me quedé con lo de Mr. P claro claro no nada que ver ¿no? pues ahí estando ahí es la onda güey ¿no? el Jonás toca cabrón güey el Jonás toca cabrón ¿sabes lo raro también Javier? eso que luego la gente tiende a a criticar conforme a lo que solo conoce y la verdad es que el background de muchas de estas bandas por ejemplo Paquito Familiar que lo queremos un montón de DLD es un güey su banda favorita es creo que Tool o sea es un güey super heavy y todas estas personas te pones Lino es un güey metalerísimo ¿no? nada más que como que digamos que el escaparate como para la gente que tienen que tienen muchas de estos personajes del rock mexicano pues luego es gente muy heavy pero o sea el que toquen lo que toquen no quiere decir que no les guste cosas más pesadas ¿no? pues Andresito de Genitalica pues va a andar a Maligno de Monterrey ¿no? el ejemplo más el ejemplo más claro es Alex González güey tocamos tocamos con ellos en el Rock al Parque con este de la Tierra a huevo sí por ejemplo Alex es es un tipazo porque bueno lo conocimos porque fue a cuando nosotros le abrimos por primera vez a Motley Crue en la arena Vicente Fernández en Guadalajara fue Alex y este sí bueno tipazo ¿no? increíble aparte bueno ya sabemos todo lo que puede hacer con con la Bata cabrón y muy cabrón increíblemente cabrón y fuimos a a Colombia y tocamos en en justo justo en el festival que tocamos estaba tocando él con con de la Tierra con Andrés con Andrés y con este Flavio de Fabulosos Kaila ahí está otro ¿no? pues que tocando a Eddy ¿no? es que ve la alineación güey ¿no? pues o sea y justo acuérdate de eso Manuel que decía nos estaba contando Alex que le gusta tanto el Heavy que nos contó cómo fue el proceso de la grabación del primer disco de la Tierra de que no tenían presupuesto y el güey nos dijo güey me fui a dormirme a un colchón a casa de Andrés a hacer las rolas y yo me dormí en el piso tres meses güey y sacamos el proyecto pero era como mi necesidad artística que permite en este momento aparte con el pinche Andrés Kisevi ¿no? y bueno y Alex en cinco minutos hubiera dicho yo pago todo y nos vamos a Abbey Road güey ahí tienes por ejemplo un ejemplo muy gráfico de lo que dice Sergio o sea como escena se buscan y estos músicos están buscando ahora y eso es parte pues también sería parte de nuestra escena Alex está tocando el de la tierra pero si tú pones ese precedente de tú dime qué distorsión tiene donde jugar a los niños ¿no? o sea el heavy se perdió un tiempo y ahora está muy ahí ¿no? sí claro qué chulada oigan este voy a ir a la última pregunta y este y hacíamos el corte pero no se salgan para ya despedirnos chido nosotros sí ok oigan como última pregunta yo quisiera digo me encanta esta parte que que llevan y van con la bandera de apoyar a las nuevas generaciones de músicos ¿no? pero ¿qué consejo puntuales pueden dar a estos nuevos ya no digamos bandas músicos de cualquier género que están buscando un espacio un lugar en pues para ser escuchados ustedes que como bien lo dijo Carvajal pues la sufrieron ¿no? pues digo tenemos ahí muchas cosas que decir acerca del punto porque también han sido muchos años pero o sea yo creo que lo primero es que la música se comparte y es bien importante lo que estás diciendo sí tocar hay mucho músico hoy en día que digo es su su tren o sea de músico de de alcoba ¿no? de videos y eso es una cosa y está bien es una manera de hacerlo pero yo lo que les diría es que cualquier oportunidad buscar lugares hay veces que nosotros llegamos a tocar el principio hasta en restaurantes o sea si o sea se suena tocar en un restaurante se buscaba o en la o en la misma banqueta del chopo ¿no? o sea todo el lugar es buen lugar para que te escuchen ahorita acabamos por ejemplo de Alex ¿no? de Alex González o sea si le preguntan a dónde tocaron pues yo creo que tocaron hasta donde no se podía tocar ese es el mismo punto yo creo que buscar cualquier espacio es bueno no se sientan mal porque a lo mejor a lo mejor tu primer tocada es en un restaurante y te fue a ver tu tía o sea pero hay que hacerlo o sea hay que llegar a algún lugar porque mover energía aumenta que existan otras cosas y ahí conoces gente que te va a jalar a otro lugar que te va a brindar otra oportunidad que vas a hacer otro tipo de ondas ¿no? pero espacios yo creo que si no existen o sea en mi teoría si no existen ábretelos o sea ábretelos ve cómo hacerlo en un o sea nosotros llegábamos por ejemplo a una coca sonora y tocábamos en un terreno que era de de una cervecera no había nada más que el terreno entonces el cuate que quería hacer el toquín pues ponía el templete y ponía y era un terreno pues entonces se intentaba hacer esto ¿no? entonces y hoy en día nosotros ahora somos muchas veces los promotores de nuestros eventos cuando no hay vámonos vamos a buscar un foro vamos a hacerlo ¿no? o sea hay que hay que buscar opciones y hay que buscar este si no lo haces no vas a llegar a otro lugar nadie te va a decir algo nuevo no vas a conocer a lo mejor promotor que sí te va a llevar a tocar o sea hay que intentarlo no sé mi Sergio si tú tengas algún buen consejo mi hermano sí yo creo yo creo Javier que hoy hoy día una es que no se desesperen porque la la gente está ahorita como la inmediatez es como algo que desespera mucho a los chavos al grado de que tienen ya niveles este pues de ansiedad fuertísimos o sea desemboca en otras cosas un poquito más preocupantes pero yo yo me enfocaría en dos cosas o sea una que no toquen nada más por likes o porque algo se vuelva viral o por la respuesta por la este digamos por la gratificación instantánea de subir algo y que y que se ha gustado o sea y que guste o sea que no lo hagan por eso que sea porque realmente el tocar les está llenando algo que entiendan que que la música es la o sea que que la recompensa de tocar es la misma música ¿no? luego entonces que se enfoquen en algo original o sea hoy a mí me preocupa y ayer lo hablaba con los amigos hoy la cultura del selfie ha hecho pues estragos socialmente porque ya no hay grupos o sea ya fíjate todos son solistas porque quieren nada más ser uno y uno y uno y uno y ya no están ni siquiera yo creo que una una de las cosas más increíbles de la música es el poder compartirlo con otro músico y creo que es algo como energéticamente impone mucho más a la gente que nada más subirte y poner una pista y ya ni sabes si está cantando el tipo o no o sea esa es otra cosa que yo pondría en capie o sea por eso por eso es tan importante que exista el rock y que exista la música orgánica porque el rock se tiene que tocar o sea no te puedes parar y hacer como que tocas ¿no? entonces este yo creo que hay tanta tecnología hoy día que es peligroso también o sea que utilicen la tecnología como herramienta pero que no sustituya a nadie o sea brother si tu baterista bandas del mundo o sea si tu bataco no les sale en el estudio búsquense un bataco o sea no no sé porque cuando nos vayan a ver en vivo no se va a oír bien ese tipo de cosas como de sentido común ¿no? obviamente para eso que necesitas pues estudiar el instrumento obviamente pero apagar sus dispositivos un rato y dejar que la música realmente haga una comunión con uno mismo y su instrumento y que no te esté llegando a todos nos están llegando whatsapps cada tres segundos ¿no? y que si la y bueno apáguenlo un rato y y hagan comunión con el instrumento vuélvanse mejor sean pacientes porque ahorita la inmediatez está de que ya no puedes ni siquiera tener la paciencia de escuchar un disco entero y eso está mal ¿no? o de esperar tener un lugar para tocar también claro siempre ¿no? sí no 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 y que se sigan preparando hay mucha gente que lo hace pero sí o sea justo como decía Manuel hace rato hay muchos chavos que se sientan enfrente de hay muchos guitarristas de instagram ¿no? les dicen que pues no son más que le salió bien el cover le pusiste y ya se te olvidó entonces yo creo que tiene más valor el 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 querer proponer algo y digo puede ser solo también no estoy diciendo que esté mal está bien pero pero justo que que la tecnología no los corrompa ¿no? que no corrompa tanto ese 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 escaparate que puede llegar a ser la música porque exorciza un chorro de cosas que uno trae dentro y si es algo original híjole pues acabas este hasta exhausto a veces ¿no? de tocar tus tus cosas y que y que entiendan este la parte de la paciencia en todo tanto artísticamente como monetariamente tanto como lo financiero todo llega pero no es inmediato o sea que que tengan paciencia sobre todo es que justo en esa parte que que dices mi querido Sergio yo yo quiero reforzar con algo que siempre digo y no me dejarán mentir independientemente de que ustedes actúan eh operaron de manera colectiva la música es un ejercicio de soledad en el sentido en el que tú estás contra tu instrumento contra tus pensamientos contra tus sueños y ya de una manera externa pues te integras a un grupo en este caso ¿no? pero yo creo que es bien importante entender que como lo reitero la música es un ejercicio de de soledad y de mucha disciplina ¿no? o sea porque uno ve al artista pero como lo dijeron hace rato lo que hay detrás son cientos y miles de horas de ensayo y de perfeccionar tu sonido y querer llegar y querer llegar a ese sonido ¿no? ajá ajá sí 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 justo es eso suelta el teléfono y ponte a practicar 100% oigan amigos pues de verdad no saben el gusto que fue para mí para empezar a conocerlos de verdad fue una charla increíble o sea da para muchas horas más sí 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 vamos yo me he querido ver el reloj mi Javier sí ahorita vi dije dos horas güey ya llevamos un buen rato pero de verdad este pues me encantaría en algún momento que hiciéramos una segunda parte y quiero quiero agradecerles por representar con tanta dignidad a la música mexicana ya no hablemos de géneros en su caso es el metal pero creo que han representado a la música mexicana con mucha dignidad en el extranjero y ahora se les van a abrir más puertas con este nuevo proyecto que trasladaron al inglés y de verdad les agradezco muchísimo su tiempo y pues todas estas anécdotas no hombre muchas gracias a ti Javier la verdad es que este gracias por por darnos tu espacio gracias por interesarte en lo que un músico piensa en una entrevista porque muchas veces es horrible llegar y que te pregunten este cualquier cosa que tiene que ver excepto de la música ¿no? entonces este no muchas gracias Javier gracias por tu tiempo gracias por tu espacio y se fue volando este tiempo increíblemente yo creo que así deberían de ser las entrevistas de músico a músico o sea de verdad oye Node ¿y quién es el más mujeriego de la banda? sí sí aparte aparte para nosotros estuvo estuvo muy bien padre porque justo sentimos esa buena 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 vibra de tu parte o sea con todas las entrevistas que hemos visto que has hecho tienes muy buena vibra y lo haces en ese sentido como como interesado en como dice Sergio en la música en las cosas que están pasando y te digo seguramente este este canal va a llegar a tener millones de entrevistas así porque eres un gran tito y qué bueno que lo estás haciendo no mil gracias mano fíjate que hay gente que me llega a criticar porque dicen que soy como una dicen que soy como un aplaudidor que nunca cuestiono a las bandas pero pues yo lo que hago la neta es güey para mí esto es aprendizaje sabes o sea yo no tengo por qué cuestionar a nadie simplemente somos músicos y güey pues neta me aportas algo bien chido güey entonces todos todos tienen algo que decir importante exacto no pero eso se tiene que tratar pero neta mil gracias amigos y vamos a tener que hacer una segunda parte cuenta con ella les mando un abrazo queridos igual muchas gracias gracias